Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal, Master of the Minions, desde Drakensan, para continuar por aquí con las aventuras de Da Herrera. Bueno, me he comido, básicamente, lo que es la misión esta de Randel, ¿vale? Porque le he dado a continuar y justo me han llamado por teléfono. Así que, bueno, pues eso. Simplemente nos ha dicho lo típico de, qué bien que alguien se preocupa por la gente. Y ya está, ¿vale? Tampoco ha sido nada el otro mundo. Por otro lado, estaba comentando que ahora... Madre mía, hay toda la pechera que tiene, ¿eh? Vaya buena armadura lleva. Bueno, el caso es que he estado haciendo algunos cambios con el equipamiento, ¿vale? Me he cambiado el cinturón, he cambiado lo que es el arma, he cambiado el yelmo y los guantes. Creo que ha sido todo lo que he cambiado. Pero bueno, pues subidas mínimas de estadística, ¿vale? Pero por ir haciendo algo. Vamos a ir a lo del santuario este de los Slipmoor. Así que vamos a tirarle y vamos a ver qué tal. Como os digo, bueno, pues básicamente lo que es el tema del último episodio, que dije que había matado a Osorok. Yo estoy casi seguro que maté a Osorok. Casi seguro. No sé, a lo mejor es que se me fue la... No sé. Se miría la flapa muy fuerte, pero vamos, bien seguro, ¿eh? De... ¿Sabéis lo que pasa? Que creo, creo que se me quedó la misión por hacer con la enana. Y creo que es con la enana con la que fui a matarlo. Que es posible, ¿vale? Entonces yo automáticamente he asociado como son niveles bajos que... Que ha sido con esta, pero creo que fue con la mecánica a vapor. Así que nada, vamos a... Vamos a lo de Slipmoor. A ver qué... A ver qué misioncitas nos traen por aquí. Las misiones de Slipmoor son la mayoría de mata-mata. Bastante intenso, ¿vale? Porque hay que matar esqueletos, hay que matar... A Nefertari, de estos de los del culto, que no sé cómo se llaman ahora mismo. Y... ¿Cultores de Nefertari? No lo sé. No sé cómo se llaman. Pero bueno, el caso es que hay bastantes cosas. El evento de lobos tiene que empezar dentro de un rato. Ahora, para esta tarde, haremos un directillo haciendo todo lo del tema de lobos. No sé si lo completaremos entero. No será un directo tampoco muy largo, estaré una horita como mucho. El último refugio me han dado un logro. Pero vamos, para que lo sepáis, que esta tarde hay directini de Drakensan. Por si luego después os queréis meter. Vamos a ver, por aquí. El último refugio. Ya llevamos un tiempo en Slipmoor protegiendo el refugio contra la guardia de Groveri. Que ahora lucha junto a los miembros del culto. Mis guerreros están muy debilitados. Alguien como vos podría ayudarnos mucho con un buen ataque. ¿Lo haríais por nosotros? Bueno, pues vale. La batalla es nuestra vida. Si no estamos preparados, nos alcanzará el mismo oscuro por venir que a mis valientes guerreros. Ayudadnos a fortalecer nuestras defensas. Lo conseguiréis si debilitáis las del enemigo en Slipmoor. Robad el de sus petos de cadenas. Ya empezamos. 35 petos de cadenas. Vamos. A ver. Hola, padre. Os agradezco el aviso. Aunque llega demasiado tarde para los aldeanos de Groveri. Todo Slipmoor se encuentra a las manos de los seguidores de Nefertari. Oír que Kingshill aún resiste frente a sus mentiras y perversión me da esperanza. Vale. Y tres misiones para mí, ¿verdad? Venga. La confianza de nuestro guerrero flaquea. Se habla de un guerrero esqueleto parlante con un suntuoso yelmo que le hace invencible. Nuestros hombres no pueden perder su coraje. Traedme este yelmo. Mostradles que nadie es invencible. El culto ha prometido a los habitantes de Slipmoor protección si se apartan de Agaton y adoran a Nefertari. Muchos ahora rezan a las nuevas estatuas de la diosa. Temo por la salvación de su alma. ¿Podríais intentar vos hablar con ellos? O vale. Vamos a hacerlo. Por cierto, ya puedo abrir lo del inventario, así que vamos a hacerlo en un momentito. Esto sería aquí, en general. Y cogemos aquí la ampliación de tres. Tracata. ¿Vale? Ya está. Ya hemos gastado ricos Andermantes y ahora ya tenemos un poquito más de espacio. No es que sea mucho, pero algo más tenemos. Oferta por tiempo limitado. Me preguntaste si había ofertas y tal de Andermantes. Bueno, hay ofertas de todo tipo. La empresa no va a dejar de querer ganar dinero porque hayamos creado un personaje nuevo, ¿sabéis? Vaya, una heroína. Qué bien. Soy Lord Bane. No querrás atacar Godan, amigo. Pero con falta de ortografía. El gobernante Iwin me ha enviado para tratar con la población los problemas que han surgido en Slipmoor a causa de los malvados seres. ¿Qué decís? ¿Qué queréis ayudarme a eliminar los monstruos? Las misiones estas... Menos mal que van todas de golpe, ¿sabéis? O sea que... Vamos a salir allá afuera a partir cabezas y todo va a sumar, pero vamos. Estimada señora, podéis interceder por mí ante el padre Caelius. Necesito ayuda en mi búsqueda de la sabiduría olvidada. Estos guerreros deberían ayudarme. Nadie os ha adentrarse en la floresta perpetua. Ni siquiera yo. Ok. Pedirá ayuda. De nuevo ese Alfred. Ya se lo he dicho cientos de veces. No podemos prescindir de uno solo de los guerreros. Haréis mejor si no os juntáis con sujetos como el que propagan herejías y os apartan del camino del orden. Madre mía, padre. No te pongas así nerviosito. A ver que no quiere, dice. Ah, ese sacerdote testarudo. Decidme, ¿conocéis al viejo Randall? Eh... Randall. Randell. Nos volvimos a ver en Kingshill. Hace muchos años fue mi maestro en el seminario hasta que lo echaron porque sabía demasiado. ¿Podéis ayudarme? Encontrar una huella del bosque olvidado. Si mis cálculos son correctos, hace tiempo borró allí un culto en Efertari. ¿Podéis mirar si queda alguna vieja nota? Por supuesto. Aquí estoy yo. Esta es la monja calva, tío. Mírala. La hermana Liadán. Es una monja calva. Ahora le han puesto un poquito más como de pelito. Antes era como más calva, ¿no? Creo recordar. Antes de pasar a manos de los miembros del culto, el monasterio pertenecía a las guardianas de los muertos. Cuando éstas huyeron, rechazaron la protección del santuario de la égida y prefirieron el aislamiento que les brindaba la gruta de las raíces. Han sucedido algunos incidentes y hubo indagas sobre sus intenciones. ¿Me ayudáis? Ah, sí. Aquí estoy, pato. ¿Qué intenciones tiene la cacería salvaje? Primero el clan negro llevó a agentes capturados a la prisión de almas, pero ahora fingen atacar a los humanos sin Tony y Sony y se retiran antes de que nadie salga herido. Investigadlo, por favor. Joder. Y luego, pues aparte, estaría bastante bien también montar un mercadillo porque a esta gente les hace falta cosas. Bueno, vamos a mirar a ver. Dentro de las misiones tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que son de aquí. Siete que son... Madre mía, madre mía, chaval. Venga, vamos a ir. A partir cabezas. Ahora mismo, prácticamente, ataco en cualquier dirección y sumo. Esto funciona así ahora mismo. Venga, vamos a partir ahí. Y lo bueno que tienes es que aguantamos bastante, o sea que... Me puedo meter aquí así a lo yolo. Iba a atacar al monillo también. Vale. Catorce de cien. Vamos a por estos señores primero. Apastar y apastar. Dos de veinticinco. Bueno, como veis, son misiones. Que dependiendo un poco también de cómo andes tú, como a nivel de daño y todo ese tipo de cosas. Son misiones que las vas a poder hacer rápidas o se te van a hacer eternas. Y sobre todo también si puedes aguantar. Yo, por ejemplo, aquí cuando vine con el mago, me acuerdo que me costó bastante más. Bastante. Porque en cuanto se me juntaba un pool un poquito grande, pues empezaba ya a chinarme los dientes, ¿sabéis? Pero... Pero vamos, con esta creo que todavía no me ha bajado la vida. ¡Pumba! Nefertari, poderosa madre, protégedme de los monstruos salvajes. Concededme vuestra bendición para que no vuelva a sentir el miedo. Vale. Una tía está chota. De momento no nos han dicho nada de que tengamos que destruir las torres. Las tendremos que destruir luego después, más adelante. Porque esas torres supuestamente lo que hacen es que están embaucando a... A todos los... Los aldeanos. ¡Qué rotura de personaje, tío! Ahora mismo, ¿eh? A ver, le hemos metido poquitas mejoras, ¿vale? Porque realmente le hemos metido muy poquito en cuanto a... A que no me estoy centrando especialmente en el daño. Aunque sí que lo he subido un poco. Más que nada por ir más rápido en esta zona, ¿sabéis? A ver... Un poquito por aquí de todo esto. Pero vamos, que en líneas generales va bastante bien. Sí que me sigue chirriando lo del tema de que, por ejemplo, lleve 8 de 35. Y prácticamente ya esté a punto de completar lo que es la misión del número que tengo que matar. Que son 100, ¿vale? O sea que a lo mejor yo le pondría 300. Y de esa forma las dos misiones las acabas al mismo tiempo. Son cosas que... Lo he comentado en algunos momentos. Esto es lo del tema de que, bueno, cara a lo que es la organización en ese sentido de las misiones. Me gustaría que fueran un poco más equilibradas. Obscuro de la fe falsa cuya iglesia cae entre el rostro de vuestro poder. Solo existís born, nefertari, gloriosa diosa. Vale, este... Mira la cara de puto loco que tiene el colega, ¿sabes? O sea, es un judío que acaba de ver dinero ahora mismo. Míralo. Bueno, pues eso. Básicamente, hay cositas en eso que, bueno, pues que no... No están del todo bien pulidas. Me extrañó el otro día cuando... Bueno, pues eso, cuando os estaba comentando. Digo, joder, es que me resulta muy raro que una misión la puedas terminar antes que otra. Y sí que la verdad que, haciendo un poco de memoria, sí que creo que donde completé la misión contra Osorok fue en el otro lado. Y es que me resultaba muy extraño porque digo, joder, si es que yo creo que además la misión te la daba el colega este también. Y efectivamente, estoy casi seguro de que van a continuar por ahí los palos. Y pasa esto, que si te vas a Slidmoor, te dejas ya sin terminar la parte esa y ya no vas a matar a Osorok. Porque luego después llega un momento en el que, para volver allí, pues ha tenido que pasar ya un buen ratete, ¿sabéis? Yo, de hecho, creo recordar que incluso la zona esa la hice como muy fácil. Osorok, de hecho, creo que tiene nivel 25 de base, si mal no recuerdo. Así que, aunque es posible que en un momento dado tengamos que volver allí, bueno, que no es que sea casi seguro. Es que es seguro que tenemos que volver porque tengo que partirle la puta cabeza a ese oso. Aparte de eso, evidentemente, vas a llegar siempre bastante poderoso a ese boss, o deberías al menos. No sé Eredur qué nivel tiene. No sé si será nivel 20 o algo por el estilo, no lo sé. Pero Eredur, la verdad, que se siente fuerte. Dadme órdenes, oh poderosa. Yo soy vuestra herramienta. Mi vida es vuestra. Vuestra es también mi alma, Nefertari. No te habrás ido a la masión Playboy, amiga, porque... No sé. Mira qué carita. Mira qué carita. Qué cara de puta loca. La loca del coño. Bueno, vamos a ver. Se supone que todos esos aldeanos, evidentemente, están siendo como embrujados, ¿no? Por la magia de Nefertari. Y todo esto de por aquí es algo que nunca he entendido, porque está todo lleno como de cadenas por aquí, así caídas por el suelo y tal. Y nunca he entendido del todo lo que es este escenario. O sea, entiendo en un momento dado que aquí pues había un poblado, ¿no? Que debía ser los alrededores de Slipmoop, porque ahora mismo están metidos dentro de lo que sería la iglesia, ¿no? Y todo esto de aquí alrededor, pues son... Debe ser lo que es el pueblo, ¿no? Pero no le veo mucho sentido a Nefertari. Vuestro sirviente os ruega, dadme fuerza para vencer a vuestros enemigos. Este tiene algo menos de cara de loco, pero aún así... Aún así, ¿sabéis? Es una nota también característica en lo que es la ilustración que hicieron, que es el hecho de que todos tienen los ojos blancos, ¿vale? Como si en un momento dado pues estuvieran embrujados, ¿vale? O sea, esto es un detallito que a mí me gustó en su día. ¿Vale? Todos tienen los ojos así como... Bueno, blanco-grises, que realmente les salió. Podrían haber hecho menos parte de cornea y haber conseguido un poquito más el detalle ese. Pero vamos, que en línea general me gustó mucho el detalle. ¿Veis? Todas estas cadenas... No le encuentro puto sentido. O sea, no sé... No sé exactamente por qué están ni nada por el estilo. Por aquí están los negros estos. Los berserkers negros. Un segundo, ¿te ayudo? Bueno, no. Te encargas tú. ¡Oh! Hay bastante gente por aquí. Veremos a ver si han dejado... Si han dejado suficiente loot. Ayer me sorprendió mucho en Albion el tema... Bueno, loot. Enemigos, mobs. Llámalo X. ¡Que te esté quieto, mago mierda! Esto es mío. ¿Los perros tengo que meterlos también? Depredadores negros, sí. ¡Jesús! Por favor, o sea... Me sorprendió mucho lo que os decía en Albion, en un momento dado, el tema de que... De que había tantísima gente y tal, pero había un respawn súper, súper alto. Y eso me gustó mucho porque, de alguna forma, claro, la empresa ha previsto la cantidad de gente que tienen... Bueno, de alguna manera, ¿vale? Porque las colas de 7.000 personas... A ver si me entienden. 4 o 5 horas para poder jugar. Yo qué sé. Es para hacérselo, mirad. A no ser que te hubiera ya os digo... El paquete del fundador y cosas de esas que... Que yo, por ejemplo, pues sí que lo tengo. Lo cual me ha ahorrado mucho. ¡Todo esto es mío! Vete por ahí. Pegamos casi... Casi como el mago, ¿eh? Es un decir, ¿vale? Porque el mago, evidentemente, casi seguro tiene más daños que yo ahora mismo. Casi seguro. Y no entiendo lo de las cadenas, ¿eh? O sea, a ver si me entero. A ver si voy dando un poco de voltecillas por aquí por el mapa. Y de pronto le encuentro algo de sentido. Pero yo qué sé. Tener por aquí las cadenas de Kratos recorriendo todo el mapa, pues no lo entiendo. Vaya nada. Vaya os era. Hay que limpiar todo esto igualmente. O sea que vamos a... Vamos a dar vueltas por el mapa y todo eso. Mientras que... Mientras que se quedan por ahí los otros. Porque si no... Eh, no puedo saltar. Vale. ¿Han cambiado la animación otra vez o es cosa mía? Porque ahora se ve más redondita. ¿Lo veis? Se ve todavía como el piquillo ese. Pero ya no se ve tan shuriken como se veía el otro día. Veis, se ve el círculo. El círculo original. Y luego después se ve por fuera como la otra animación. Yo creo que habrá habido alguna queja al respecto con la animación esa. O directamente que habrá llegado el jefe y habrá dicho... Tío, pero qué cojones has hecho aquí, tío. Que no se ve ni exactamente por dónde va el shuriken. Y han reducido lo que es el tamaño de la parte de picos. Y la han vuelto a poner en la aura esa redonda. Sigue siendo más morada de lo que era antes. Porque antes era más azulita. Pero me parece bien. ¿Por qué no? Pero se ve ahora más poderosa de lo que se veía antes. ¿Sabéis? O sea, yo creo que ha sido ahí un reward que han querido hacer con el tema este. Para que se vea más chulo, digamos, lo que es la animación. Y se les quedó un poco como a medio camino o algo por el estilo. O bien es que a mí no me cargó bien las texturas. Que también puede ser porque, bueno, pues ya sabemos que he tenido mis problemas con eso. Y me gustaría encontrar, la verdad, algún programa que sea capaz de estar detectando el tema del pin a un servidor. ¿Sabéis? O sea, que de alguna forma se pueda controlar si el juego tiene cortes. Para saber exactamente la conexión que está haciendo con Bitpoint, si en algún momento dado, cuando se producen esos fallos, tengo alguna caída de conexión o alguna historia. Porque creo que la caída de conexión no es caída mía como tal. Porque estuve mirando los registros del router y todo ese tipo de cosas. Y creo que atiende más a lo que es el tema ese. Pero vamos. Esta va a ir rápida, ¿eh? La de los extractos del odo va a ir rapidita porque, bueno, son 10 solamente lo que tenemos que hacer. Y eso yo creo que va a ser bastante... Bastante bien de conseguir. Esto por aquí. Creo que había más por aquí abajo, ¿no? Estoy seguro. Ah, sí, efectivamente. Vamos a tratarles aquí a todos. Loditos. Y la verdad que tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas ya de... De la actualización, ¿sabéis? O sea, bueno, de la actualización. No de la actualización como tal, sino de lo que es una expansión. Tengo muchas ganas. Así que espero que... Que se lo ocurren bastante porque a mí particularmente... La última expansión me decepcionó bastante. Ya os lo dije en su momento. Y creo que era un poco inexcusable el hecho de que hayan tardado, entre comillas, tanto tiempo en meter esa expansión cuando luego resulta que fue el evento que hicieron anterior. O sea, todos los mapas que había los utilizaron en un evento. Entonces fue un poco como... A ver, amigo, me has hecho una expansión con esto que ya me lo has enseñado antes. Lo que pasa es que ahora me has metido un par de mapas más. No me jodas, tío. En serio. Y sí. Así fue. Vaya. Te he caído la cabeza. Ahora, va a estar. Esta zona aquí está súper logrado lo del tema del shader. El cambio de... Para que se vea que por aquí hay como más niebla y tal. Me parece que está súper logrado. Han mejorado bastantes aspectos de iluminación y de ambientación en los mapas con respecto a cuando empezamos. Que, bueno, no sé si os acordáis. Bueno, a los más veteranos del canal puede que sí. Los nuevos, pues evidentemente no habréis visto ni esos vídeos ni nada. Porque además son antiguos que lo flipan, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo al principio, a nivel de Drakensan, una de las cosas que me llamó bastante la atención era el tema de que en un momento dado lo que son las variedades cromáticas del juego eran muy escasitas, ¿sabéis? O sea, prácticamente todo el juego utiliza demasiado gris, ¿vale? O sea, hay mucho gris en el juego y al final el gris lo que hace es que aplaca demasiado lo que es la... Bueno, pues evidentemente que haya colores vivos dentro del juego. Entonces creo que ahora han estado tocando alguna cosita. No sé exactamente cómo habrá sido el tema, pero sí que da un poco más de sensación en algunas cosas. Bueno, evidentemente en el cambio de los iconos, que hubo gente que no le gustó, pero que a mí me parece que ha ganado bastante. Pero también tengo la sensación como que ha variado un poco lo que es esa escala cromática. Sobre todo también es cierto que, por ejemplo, a la hora de ver lo que eran los mapas de Yolote y todo eso, ya me dio un poco más de sensación de decir, bueno, ha cambiado algo. Esto quizá sea demasiado parecido a Yolote. Yo en la zona esa de jungla no tuve nunca la sensación de jungla como tal, de esos colores verdes, vivos, tal. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? O sea, no veía el Amazonas ahí. Veía, pues eso, una selva sucia directamente. Aquí tenemos todos estos. Y ojo, que no quiere decir que sea mal o que esté mal hecho, ni mucho menos. O sea, que realmente, si eso era lo que querían conseguir, o sea, querían conseguir realmente una jungla que se viera que de alguna forma estaba como infectada por todo el tema ese de Ander y por eso es todo más grisecito y tal, pues el objetivo estaba más que logrado, ¿sabéis? O sea, que ninguna excusa al respecto. Pero sí que es cierto que hay veces que echaba un poco en falta ese cambio cromático. Eso ni lo vamos a recoger si quiera. Y ahora, pues hay cositas, detallitos, que me parece que los han mejorado un poco. No sé tampoco si tendrá que ver con el tema del cambio, a lo mejor, del brilli-brilli de las animaciones y cosas por el estilo. Que hayan cambiado alguna cosita. No lo sé, pero el caso es que lo veo un poco más vivo en ese sentido, el juego. Por lo menos se advierte un poco más de variedad. Y sigo diciendo lo mismo, chicos. Me parece una puta barbaridad que todo esto sea gratuito, o sea... Por mucho que nos queramos quejar y tal y todo lo que tú quieras... Yo la verdad que no me suelo quejar mucho. Suelo intentar buscar soluciones más que quejarme. Pero... Bueno, no me suelo quejar mucho, no. Me he quejado un huevo, ¿qué cojones? O sea, vamos a ser sinceros. Ha habido muchas cosas de las que yo me he quejado una barbaridad. Lo que pasa es que siempre me he quejado un poco con la boca chica. Porque, a ver, pues las cosas como son. Mirad todo lo que me están dando, tío. Aquí he tenido putas horas de entretenimiento gratis para aburrir. O sea, que yo me acuerdo en su momento cuando estábamos jugando Lineage. Por ejemplo, Lineage era un servidor de pago. Y yo lo he jugado en un servidor pirata. En L2... No sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba ya el servidor ese. Y aquello era un despiporre. Porque es que encima todo, claro... Había unas personas que te estaban dando un servidor. Que estaban manteniendo ellos para que tú jugaras a un juego que encima todo era de pago. Ahí sí que había punto en boca para la mayoría de gente, ¿sabes? O sea, era en plan de... Bueno, tampoco nos vamos a quejar. Porque... A ver si me entienden. Pero que... Es que yo que sé. Que el hecho de que hoy día este tipo de juegos sean gratuitos... Que sí, que vamos a ver. Que no es exactamente gratuito. Porque si quieres tener un avance rápido y tal... Pues ya sabes que tienes que pagar y tal. Pero vamos a ver que en juegos de AAA tenéis las lootboxes. Y es lo mismo. O sea, no deja de ser un pago para poder avanzar más rápido. O para conseguir determinadas cosas. Que de otra forma tienes que dedicarle muchas horas para conseguirlo. Entonces, no sé. Creo que hay que valorar bastante más el tema de lo que tenemos entre manos. Y menos el tema de... En un momento dado pensar que todo es malo y todo ese tipo de cosas. Porque no. O sea, yo que sé. Aquí hay un montonazo de modelado en 3D. Que no ha habido actualizaciones. Que no ha habido cambios. Bueno, creo que están habiendo pequeños cambios dentro del juego. Que son cambios que de alguna manera son imperceptibles para nosotros. Pero que están ahí. O sea, que los están haciendo y todo ese tipo de cosas. Y como os dije. A ver, pues. Ahora mismo. Eso lo comenté ayer en el directo. Estoy mirando. Como puedes ver en un momento dado. Dentro de Steam. El número de jugadores totales que tiene cada uno de los juegos. Porque eso lo puedes buscar tranquilamente. Como Dragon's Sand se puede ejecutar desde Steam. Lo puedes meter como otros juegos y tal. Hay gente que lo tiene metido dentro de Steam. Y son aproximadamente unos 10.000 jugadores los que tiene actualmente el juego. Que hace 4 años había 14.000. Según las estadísticas. Ya os digo siempre. De lo que es Steam. Que eso es. Es entre comillas algo como bastante falsete. Porque tengamos en cuenta que evidentemente. La mayoría de gente ejecuta el juego desde el cliente. No desde Steam. Entonces. Es un poco falsete. Hacer esa comparativa. Pero bueno. Que es lo que os digo. Aunque ha habido una bajada de jugadores. La empresa china en cuestión. Ha comprado esto por algo. O sea. Hay algo dentro de. De lo que es este mundillo. Que a esa empresa le ha gustado. Y siguen con la misma filosofía. Que lo estuve leyendo en la página de Bitpoint y tal. Que es hacer juegos free to play. Ya está. Ellos van a seguir haciendo juegos free to play. No hacen juegos de pago. Y me parece interesante también como medida. Esta no me da nada ¿no? Estoy matándolos por matar básicamente. Vale. Vamos para arriba. Podemos ir a hacer lo de los lobos negros. No me gusta de este OBS tío. Que no tiene el tiempo de grabación. Lo cual puede estar bien. O puede ser una cagada como un castillo ¿vale? Porque yo soy de los que me diga hablar. Y no sé cuándo termino. Y entonces a lo mejor me sale un vídeo muy corto. O un vídeo muy largo. Tendré que buscarme una manera de tener un temporizador o algo. A ver. Estos creo que ya los tengo todos también ¿no? Sí. Madre mía. Ha bajado de los cielos. Ven aquí anda. Resucitado. Vale. Todo esto ya no me está dando nada. Vamos a mirar de aquí. ¿Qué es lo que me falta? Me faltan los símbolos de Artava. De perforadores. Berserker negros. Me falta por aquí el yelmo del guerrero. Vamos a por el yelmo. No hay yelmo. ¿Dónde está el guerrero? En el templo de Groveri. No sé dónde está. A ver. Está en Slipmoor. Pero estará muerto. Y tendrá que aparecer. A ver. Prisión de almas. Se me los troles. Santuario. Bosque oscuro. Groveri. Vale. Está en el centro. Vamos para allá. Además acaba de hacer el respawn. Ok. Vamos para allá. ¿Lodos? ¿Los he completado también? Creo que sí. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Pues los matamos a todos ¿no? O ya que. Son level 23 estos. Y los estamos matando relativamente fácil. O sea. No he tenido ninguna situación de estas de decir. Oh Dios mío. La vida. No, no. Todavía me quedan por recoger de estos. Pensaba yo que ya estaban. Pues podemos aprovechar e ir limpiando un poquito. De los fangosos. 8 de 10. Ahora vamos a por el esqueleto. Que como ya lo tenemos localizado donde está. Venga, vamos para allá. Vamos a matarlo y ahora... Ahora vamos completando las pequeñas cosas que nos faltan. Madre mía, tío. Le están pegando tremenda paliza a gitano este señor. A ver. Hola. Venga, a ver si sale. Venga, sal. Que te estoy esperando, amigo. Pa, pa, ra, pa, pam. Pa, pa, ra, pa, pam. Mira estos efectos que tiene la cadena. ¿Ves que tiene ahí como... Como un efecto de calor y tal. Me parece que son detalles súper curiosos. Y no sé. Me parece que están currados. Esto por ejemplo no. Esto se ve claramente que lo que tenemos aquí es un... Es un... Bueno, pues una imagen de bit más simplemente debajo del otro. Yelmo conseguido. Ok. Vale, pues... Vamos a mirar entonces. Tenemos... Los presos de la muerte. Que tenemos que hacer... Los de los depredadores y todo eso, ¿vale? Que vamos a ir ahora mismo para allá. Eh... Me falta por completar dos de estos. Que vamos a ir... Vamos a hacerlo en un momento. Nos hacemos los lodos. Y luego después ya nos vamos a la parte izquierda del mapa. Y completamos para allí todo lo que nos falta. Vamos a por los lodos. Y nos dejamos esto hecho en un momentito. Que esto es cosa de poco. Mira. Tenemos cuatro. Solamente necesito dos... Dos lodámenes. Uno. Y dos. Joder. Perfecto, tío. Ya está. ¿Qué os parece? Solucionado. Otra misión más. No. Don't touch me. Tú, 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 tú. Venga. Joder. Vamos a separarnos un poco, tío. Si me puedo montar en el caballo. Que me gustaría ir hasta la otra punta del mapa. Joder, tío. ¿En serio? Ya está. Hombre. Está feo eso de golpear a la gente mientras que se está montando a caballo, hombre. Que luego después se caen y se quedan como Superman. Venga. Vamos para allá. Aunque ha salgado un vídeo un poquito más largo de lo deseado y esperado. Pero vamos a completar esto. Que llevo un par de días, creo, sin subir vídeo de Da Herrera. Y hay que completarlo. Vamos a rentar por aquí. Me intento bajar del caballo. Se me han quedado ahora algunos tics de Albion. Como ha sido el último que he estado jugando, que estuvimos ayer con ello, se me han quedado algunos tics de darle a la A para intentar bajarme del caballo para que no me lo golpen. No sé cuántos hay que matar de todo esto, pero bueno. Me imagino que habrá que matar bastante gente y como hay que conseguir también los elementos de aquí de los perforadores. Bueno, vamos a limpiar. 6 de 12. Podría este señor irse a tomar por culo. Esto es ya, a partir de aquí, ya cuando empezamos con los mapas estos abiertos, empieza la fiesta candente, ¿sabéis? O sea, porque nos encontramos con mucha gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Y eso es un rollo, ¿sabéis? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ataco? Ahora. La arremetida esta me la debería poner un poco más cerca, ¿sabéis? Joder, que tiene demasiadas habilidades este señor. Bueno, señora, en este caso. Esto es la arremetida, es lo que los deja noqueados. Y eso, no sé, hace falta como... Tener una mano de pianista, ¿sabéis? Para poder manejar todo eso en esta barra. Y como hasta que no sepa exactamente cuáles van a ser las habilidades reales que voy a utilizar, todavía no sé cómo organizarlas, porque todavía no sé cuáles son los combos exactos que vamos a necesitar para este personaje. ¿Esto qué? Tenemos dos puntos. De momento nada. Dijimos que íbamos a aguantar hasta los tres puntos para subir no sé qué cosa, no me acuerdo qué era. Pues nada. Parece que se ha quedado una mañana, ¿no? Para comerse tremenda... A ver dónde... ¿Dónde están los enemigos? Me gustaría verlos. Oye, ¿qué pasa? ¿Y el respawn de este mapa? ¿Qué pasa? Ni estoy yo por aquí varando por los mundos de... Del tiranosaurio. Hola. A lo mejor tenéis que... Que aumentar un poquito el respawn de mobs, ¿eh? No me hagáis mucho, ¿sabes? Pero que en el desierto... No paran de salir los hijos de puta. Y aquí, pues... Parece que... Que no ha quedado nadie. Esto es que hay alguien limpiando al mismo tiempo, ¿no? Porque vamos, si no, no tiene puto sentido. Vamos a ir en sentido antihorario. Hola, perretes. Vale, perfecto. Yo creo que el Sebi S está... Está sacando... Por aquí todo lo que puede. Vale, los símbolos de Artaya ya los tenemos. Nos faltan ahora los que notan estos señores. Vale, 38 a 45. De los perseguidos negros... Negros, perdón. Negros. Dios mío. Me acaba de apetecer arroz tres delicias de pronto. 41 a 45. De estos creo que ya está todo. Los perretes sí que me faltan. Ah, pues no. Los perforadores también me quedan. Sebi, vete a tomar por culo. Me cago en tu puta madre. Pensarás lo mismo de mí, ¿sabes? Pero me tengo que quejar. Ay, Dios mío. Qué rico sería el PvP para acabar con la gente que... Que haya a tu alrededor que te estorba, ¿sabes? Vamos a volver a mirar por aquí, por el centro. Vamos a volver a mirar por aquí, por el centro. Nothing less and nothing more... More... Joder, Sebi, tío. Vete por ahí. Si ya tendrán la misión, coño. Por favor. Estamos tres solamente en esta zona, pero ya veis que... Simplemente con que haya tres personas y maten relativamente rápido... Ya está. O sea... Olvídate que se te hace eterno hacer una misión. Y entiendo... Entiendo de alguna manera que tiene que haber mapas en los que te puedas cruzar con gente, ¿sabes? Pero... Pero tampoco es que... Tampoco es que me aporte mucho ahora mismo en misiones de este tipo. Que además son zonas en las que necesitas matar a un montonazo de bichos. Que te lo puedes hacer solo, que no te hace falta nada. Ni nadie. Me parece un poco... Un poco extraño. Todo el tema de... De que precisamente estos mapas sean los que pongan... Para que haya otra gente haciendo lo mismo que tú. O sea, si hay que matar a 40 tíos... Y estamos tres personas matando a 40 tíos... Pues ya está. Esta misión... Hasta que la terminas... Si es que te dejan algo... Pues te tiras un huevo. Vamos a mirar por aquí, por el centro, por si acaso. Pero es que fíjate que esto está limpio. Está limpico. Venga. 6 de 8. Y luego después, aparte de eso... Que hay muchas veces que no es solamente matar a 40 tíos... Sino que es... Vamos a conseguir determinado loot. En este caso, los... Sebi me cago en tu puta madre. Que te estoy viendo. Otro por aquí. Y todo esto por aquí. Perdonad que me quede más callado, pero es que de verdad que estoy intentando concentrarme... En... Eso es fácil. Eso no me interesa. Intentar concentrarme en quitar mobs a la gente. O sea... Es muy triste. Es muy triste. Venga, venga, venga. El rico respawn. Vamos. Vamos a atacar. Coño. No te pongas ahí a pegarle al aire. Joder, macho. También podríamos hacer grupo. Y así el loot es para todos. Ya hay demasiada gente aquí. Otra vez. Haciendo estas misiones. Demasiada gente. No me interesas. Es que simplemente incrementando un poquito el tiempo de salida de los mobs ya estaría. O sea... Si en estos niveles, por mucho que se te junten muchos enemigos, no deberías de tener demasiado problema para poder escaparte. O sea que... No sé. Pools más pequeños, pero que salgan más a menudo. Simplemente. Con eso ya estaría solucionado. ¿Qué nos falta aquí, tío? 18 de 35. 58 de 65. Y... Las notas del culto están donde las hemos cogido, que son del otro mapa. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Veis? Es que no hay ninguno. Y mientras tanto está por aquí la peña parada. Ah, te mueras, hombre. Level 20. Vamos a hacer aquí. De esos creo que ya ni los necesito. Fíjate tú. Necesito creo perretes. Joder. Ya los han matado a todos. Me cago en... Venga, a ver, que aquí hay uno. Y creo que no lo ha visto nadie. ¡Vamos! ¡Vamos, perretes ahí! 61. Venga, que lo termino. No me toquéis los perros. No me toquéis los perros. Me están tocando los perros, tío. Mira, mira, mira. Aquí la carrera. Estos son los que necesito también. 19. 35. Dios santo, qué coñazos hacen las misiones cuando hay gente por aquí dando por culo. 64 y 65. Me falta un perro nada más. ¡No! ¡Anaida, por favor! Vete a otro sitio. Ya está. 65 y 65. Vale, me faltan ya solamente los perforantes. Vamos a ello. Y diréis, ¿podrías haber puesto esto antes? No, porque estaba matando a bulto. Hijo de puta. Hijo de puta. Se ha cargado el que quedaba. Venga, vamos a quedarnos por aquí. A ver. Venga, 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 venga. Tengo que llegar, tengo que llegar. ¡Ah! Eres mío. Perforador. A los perros no los toco. Los perros para el que le toque. ¡Ay, ay! Perforadores. Venga, 21 de 35. Es que me faltan muchos todavía, ¿eh? A ver... Venga, más perforadores. 22 de 35. Me faltan 13. Salen muy pocos en comparación con el número que te piden. Creo yo. Ya estos no los toco, ¿vale? O sea, los voy dejando para el que le vaya tocando esa misión. Yo solamente quiero perforadores. Es lo único que me apetece. Solo los perforadores, por favor. All perforadores for me. Yo tardan mucho en hacer respawn, ¿eh? Voy a dejarlo aquí, chicos, porque es que es un coñazo de misión. O sea, me encantaría que esto fuera un poquito más ameno, pero es que no lo es. No lo es. Y me faltan todavía 13. Salen de dos en dos. Y es que entre pull y pull pasan dos minutos, por lo menos. Vale, pasando. Ya vendré a completar esa misión. Vamos a entregar simplemente las misiones que nos faltaban. O sea, las misiones que nos faltaban, no. Las misiones que hemos completado, perdón. Estaba pensando en lo del tema ese. Digo, luego tengo que matar a Tano, no sé qué. Y me he quedado ahí pensando. Y se me va la cabeza. Uh, madre mía, lo que me ha faltado ahí para que me den. Que no hubiera pasado nada porque soy una guerrera. No me podéis hacer nada. Soy Senna. Venga, vamos para adentro. Ahora han hecho respawn. Yo paso de estar ahí dos minutos y pico esperando a ver si quieren salir. Un poquito más de velocidad de respawn y ya está. Mostradme. Se encuentran en un estado deplorable, pero seguro que Garrick puede hacer algo con ellos si dispone de material necesario. Lo agradezco de Herrera. Cuando estemos mejor protegidos podremos ofrecer una resistencia mucho más férrea. Ok. Un trabajo excelente, mi señora. Os habéis enfrentado a una tarea perturbadora sin quejaros. Y con ello no habéis dado un pequeño respiro para reparar... Nos habéis dado un pequeño respiro para reparar unas cuantas armas y dormir un par de horas. Que nos hace mucha falta. Mis hombres y yo os damos las gracias. Sobre todo por eso último. Por dormir. Eh, vos mismo sabéis lo que hace tan terrible al enemigo que acecha ahí fuera en Slidmore. Que ya está muerto. Aunque se le derrote, volverá a levantarse gracias a la oscura magia del colgante de Nefertari. Por ello debéis enfrentaros a él una y otra vez. No sé por qué pensaba que íbamos a hacerlo juntos. Una po... Eh, horrible. Esa fijación en su ídolo que me describíais. Esa devoción plena. Su forma de dejarse influir. Parece como si los hombres no fueran dueños de sí mismos. Como si se hubiesen perdido a sí mismos. A sus almas. Agatha nos enseñó a tener fe en los necesitados. Aunque parezca que no hay esperanza. Eh, debemos intentar romper el encantamiento de las estatuas. Probad con esto. Nuestras escrituras sagradas. Agua bendita. Un amuleto bendito. Y bueno, también con este viejo anillo es alianza vuestra. Eh, vale. Ok. Impresionante. Este yelmo habla por la misericordia de Agathon. Me temo que un alma no ha encontrado su camino ya que no se ha realizado el ritual del éxodo. Sin orientación la propia alma ha viajado al siguiente objeto que tenía en su camino. Para liberar el alma perdida del yelmo y conducirla hasta Agathon necesitamos algunos utensilios para el ritual. Agua fresca para purificarla y proteger el alma. Hierba bendita cuyo olor transportará el alma. Y una espada sagrada del orden. Bueno. Más objetos. Eh, por aquí tenemos misión nueva. Vamos a entregar aquí esta. De modo que el clan negro no siga a Nefertari sino que le reza a Artaya. Y los miembros del culto de Nefertari usan la magia para obligarlos a asustar a la gente. Tal lo cual el culto se presenta con sus salvadores. ¡Qué perfidia! El culto de Nefertari obliga al clan negro a apoyarlos. Será más fácil derrotar al culto cuando hayamos logrado que esas dos facciones se distancien. Pero ¿cómo? Si tenéis alguna idea, actúad. Ok. Y por aquí. La competencia no hace más que fruncir el ceño al entrarse de mis negocios. ¡Qué atrevida es la ignorancia! Si la gente como yo no pudiera vender nada más sabríamos que al final... Eh, que el fin de todos nosotros está próximo. Pero gracias a vos podré elaborar mi famosa mascarilla facial a base de extracto de lodo. Ya me cuentes qué vas a hacer con el lodo, tío. Yo qué sé. Me da igual. Vale, pues ya está. Por aquí hemos completado unas cuantas misiones. Ya veis que nos quedan otras pocas. La repetí y la voy a quitar porque no me apetece completar misiones que ya he hecho. Y bueno, pues nos quedan por aquí unas cuantas cosas todavía por hacer. Eh, tenemos que completar la mierda esta. Eh, así que bueno, pues me imagino que tendremos que ir para allá a... A continuar matando a unos cuantos. Así que no está mal. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!